Para cambiar el aceite en una Frontier, Nissan Frontier 2005, hay que subirla, bueno yo le subo así que en estos, en esas rampitas que tengo, así, la calenté un poquito para que salga el aceite más rápido y perrón, ok, 355 mil millas, ya le he hecho un poco de todo a esta camioneta y vamos a cambiar el aceite ahora, ok. Ok, ya vamos a meter, ya tengo ahí la camioneta puesta, la sombrita, todo, ahí están mis chalanes allá nomás en la sombra y pues yo a chingarle, pues que más, estamos jodidos, vamos a cambiar el aceite, vamos a ver, vamos a ver que premio es. Ah, ahí está, aquí está para el aceite, está bien fácil, como ven la camioneta anda al puro 100, bueno excepto que ya le cambié los convertidores catalíticos en el otro video que hemos visto, ahí los trae nuevos, ah, ahí está el otro nuevo, bueno, para esta cambio de aceite, vamos a quitarle de aquí el tornillo. Este aquí, estamos, una matraca, un ratchet, disculpen por la cámara, y viene siendo el número, ah, 14, sorry que no lo sé, puede ver. El 14, 14 milimétrico, lo aflojamos y tiramos el aceite, ok, y voy a quitar la cámara porque no puedo hacerlo con el mismo tiempo, órale. Ok, pues ahí pongo la cámara, a ver si se puede ver un ángulo más o menos, como dijimos, vamos a apretarlo y aprieta para que la banquera de dirección hacia atrás. Ahí está, ok, ponemos nuestra charola de aceite, aquí, ok, ahí está. La fuerza es que caliente el motor poquito, y ya como ven está bien negro el aceite, ok, ahí lo dejamos escurrir un rato, en lo que hacemos eso, vamos a quitar el filtro del aceite también, ok. Y para eso, para quitar el filtro del aceite, a veces nomás con esta, con esta tapa que quitamos todos los tornillos, pero yo la voy a quitar toda completa, para que se vea mejor como está todo, ok. Sigan conmigo. Ok, entonces vamos a quitar la tapa para quitar el filtro, pueden quitar nomás esto, nada más, si quieren, para que escurra el aceite, pero... Pero lo que hago, siempre, es quitar toda esta tapa. Aquí es donde chorrea el aceite. Como pueden ver... Aquí todo esto... Ahí está, ahí está, ahí está la tapa y luego... Y ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está el filtro del aceite, ok. Ahí está el filtro del aceite, ok. Y ahí, vamos a aflojarlo, en lo que está acabando de escurrir el aceite, acá. Ahí. Van a aflojar con la mano, si está muy duro, usen una... A veces... Ay, está bien duro. Dejen, traigo unas pinzas para aflojarlo. Ok. Ok. Si ya tengo las pinzas estas, están muy grandes, tal vez... Ah... Pero solamente lo voy a agarrar para que afloje, ok. Nomás lo afloja un poquito, en lo que se está... Haciendo el otro aceite. Este... Está, está duro. Si lo van quitando poco a poco. Hay dados para quitarlo, pero yo uso estas pinzas porque trae para todos... Para todos... Colores y sabores. Ahí está, lo voy a aflojar aquí ya con la mano. Ahí está nomás. Ah... Vamos a ver si ya... Ya se acabó de... Ah... De salir el aceite. Voy a ponerle su tornillo. Ah... Como pueden ver. Ahí está ya el aceite. Vamos a ponerle el tornillo. Ya se escurrió todo, primero. Ok. No sé si se alcanza a ver, pero... Ya está saliendo cualquier cosita. Vamos a ponerle su tornillo. Ok. Y luego... Que se lo ponemos así. Que se acabe de mejor... De escurrir mejor. Este va a caer aquí. No. Ya se la vamos a poner su tornillo. Lo limpia bien el tornillo. Se fijen que esté bien. No esté... Barrido ni nada. De lo contrario, lo reemplazan el tornillo. Lo estoy poniendo ahora. Que es 14 milímetros. ¿Verdad? Vamos a usar la... El ratchet para apretarlo. Lo apretan a su discreción. No lo apreten mucho. Ahí está. Ahí está. Ahí está apretado. Ahora la... Ahora aventamos... Este... El filtro para acá. Ahí está. Ahora hacemos eso. Ya lo aflojamos con las pinzas. Especiales para aflojar filtros. Aquí se mantienen su... De este... Lo... Lo aflojan. Y va a venir escurriendo. Ok. Ahí viene. Lo aflojan todo. Un rato. Sí, era. Está bien chingo. Ahí está. Lo aflojan escurriendo un rato. Ok. Un ratillo. Ahí como pueden ver. Sigue escurriendo el aceite. Ya casi no, pero... El aceite número... Es este chiquitito. ¿Verdad? Si lo miran. Entonces ahora... Después nomás le... Le limpian aquí. Como pueden ver... Hoy compramos... El FRAM. Aquel era STP. No importa el que sea. Pero este viene todavía más cómodo. Más bonito. Es el... XG. 7317. XG. 7317. Este es el que vamos a... Esta es la diferencia entre dentro dos filtros. Está más grande este. Este está más grande. Ok. Vamos a ver. Antes de ponerlo... Hay que ponerle aceite alrededor. Aceite... Nuevo. ¿Cuál es el tipo de aceite que lleva esta camioneta? La Nissan 2005. Es el... 5W-30. Yo pongo full sintético siempre. Aunque tenga muchísimas mías. Yo sigo usando el mismo. Y no tengo ningún leak. Por varios años. 5W-30. Lo ponen aquí. Tienen aceite. Este mojadito. Ok. Y después... El viejo. Lo ponen en la caja del otro. Este es... El filtro. XG. 7317. Este es para... La 2005 Nissan. Es Framla. La... La... La marca. Ok. Entonces... Ponemos aquí la basura. Y entonces... Ponemos el... El filtro ahora. Vamos a ver. A ponerlo otra vez. Ahí. Me he puesto en mi cama. Vamos a volver a limpiarle. Aquí alrededor. Y proseguimos a instalarlo nomás. Este solamente va apretado con... Con la fuerza de la mano. Nada más eh. No use nada para apretarlo. Hasta donde llegue la fuerza con sus dos manos. Hasta ahí es. Ya vieron aquí. Con la pura mano. Ahí está. Ahí está. Limpien bien todo aquí. Que les quede bonito. Que su camioneta siempre ande al 100. Limpia. Y todo. Ahí está. Ahora sí. Ya está bien apretado con la mano. Ya no se puede más. Y esto. Hay que sacar el... Depósito del aceite. Y a proseguir con... A poner las partes otra vez. Ok. Ok. Un parangustro. Ok. ¿OK? ¿Tú te lo haces? ¿Tú te lo haces? ¿Qué te? ¿Qué te? ¿Por qué? ¿Qué te? ¿Para un cara? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué? ¿Lano? ¿O? ¿No ponete? ¿Qué te va? No, 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 no. Limpiamos la tapa. Vamos a poner el embudo. Ponemos el embudo aquí. Ahí está. Y ponemos el 5W30. Le ponemos, he perdido casi los 4 cuartos y medio por mientras. Ok. Vamos a poner. Vamos a poner el embudo. Vamos a ponerle el embudo. Y ahora tenemos un poco aqui. Y ahora tenemos el embudo. ok, así por mientras quitamos el embudo, le tapamos le echamos casi 5 ahí le echamos casi eso checamos la varilla el aceite debe de llegar de perdido hasta aquí hasta la segunda línea ok, se tiene que checar hasta aquí de perdido aquí cuando es full está lleno, vamos a ver está a la mitad pero así lo vamos a dejar hasta que bajemos el carro para que den a mejor a mejor ahí está ok, vamos a checar ahora la bayoneta ya que bajamos la camioneta para estar seguro que esté pareja y ahí se ve que le falta todavía a ver, vamos a ver vamos a limpiarlo bien otra vez ok, porque aquí como ya está bien oscura chequen el nivel dejen a ver si la atino no tuviera pelos porque ok la meten bien hasta adentro y luego la sacan la meten y la sacan ok, pues está hasta aquí como pueden ver nomás hasta el mínimo tiene que estar hasta acá hasta arriba aquí antes del agujerito este ok entonces vamos a ponerle el embudo y echarle más ok acuérdense 530 530W es el aceite y uso puro sintético para que se me dure más millas se lleva entonces casi casi le dejamos menos de un cuarto vamos a sacarlo casi se llevó los 5 cuartos vamos a meter la bayoneta otra vez ahí está vamos a ver no, se hizo o sea, ahí está casi está hasta aquí hasta aquí le falta ese cachito pero falta que baje bien vamos a ver lo limpiamos ok lo metemos y aquí le falta poquito le vamos a echar los 5 cuartos para que quede bien le abrimos otra vez cuando se lo eché todo, todo, todo a ver ok ahí está ahí está hasta la línea hasta aquí ok casi se llevó los 5 cuartos se llevó 4 puntos qué diré como unos 4.7 4.8 déjenme ver si les echo todo 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 los 5 de una vez porque ya cuando empiezan a corretearlo se va a llevar un poquito más se los voy a echar los 5 mejor ok fijándole 5 cuartos exactamente el 5W30 ok un sintético vamos a ver ahí está ahora sí quedó parejo hasta aquí se llevó los 5 cuartos completos ok eso ahí está de ahí proseguimos a se la meto de ahí proseguimos a ahí está ponen el tapón y ahora sigue el filtro de aire ok el filtro del aire lo vamos a poner ahí está eso es bien fácil más más quitan los filtros aquí con la mano nada más lo levantan un poquito se fijan que ahí abajo no esté le sopla un poquito está tapado aquí tiene unas hojas adentro hojas de árbol que noten que son de las que aquí están abajo de mi árbol ok aquí tenemos el nuevo filtro aquí está limpio pero ya lo compré podría guardar pero ya lo voy a poner nada más lo meten aquí ay cabrón déjenlo pongo bien no lo puse bien ahí está guardamos el sucio según que no está ni sucio aquí y eso es todo creo que eso es todo eso fue todo y pues gracias por haber visto el video checaron el aceite por última vez está a cinco cuartos perfecto el aceite hasta aquí llegó muy bien que tengan buen fin de semana y a pistear se ha dicho gracias compas hasta la vista